En la última semana, la policía del Departamento de Nariño y en desarrollo con organismos de inteligencia y seguridad, se ha logrado la captura y desmantelamiento de diferentes organizaciones criminales en el sur colombiano. Tras seis meses de investigación, la Policía Nacional del Departamento informó sobre la desarticulación de los COBRA, una organización que se dedicaba al secuestro y extorsión en el Departamento de Nariño. El Departamento de Policía de Nariño se complace en darle a la opinión pública que nuestro gaula de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía articulada, logramos en el casco urbano de la ciudad de Cali, la captura de tres sujetos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado y donde se denominaban los COBRA. Estos sujetos, identificados como alias MacGyver, líder del grupo, se encargaba de coordinar las actuaciones delictivas, alias El Viejo, encargado de realizar el seguimiento a la víctima y posterior secuestro y custodia. Y el tercero, alias Pochocho, responsable de cuidar a la persona en cautiverio. Este importante resultado se logró gracias y luego de seis meses de investigación, seguimientos y recolección de material probatorio. Estos sujetos venían delinquiendo en los municipios de San Pedro de Cartago, La Unión en Nariño, atentando contra la vida íntegra del secuestrado y familiar. Los COBRA delinquían en los municipios de La Unión, San Pedro de Cartago, Norte de Nariño, afectando al gremio cafeteros, a todos nuestros comerciantes y comunidad en general. Realizaban exigencias económicas a los familiares de las víctimas por hasta 2.000 millones de pesos. Los amenazaban a través de las llamadas telefónicas intimidatorias y manifestaban atentar contra la vida de la integridad del secuestrado y de su familia. Los capturados deberán responder por estos delitos, tanto el secuestro extorsivo y por el porte ilegal de armas de fuerza. El GAULA, en el Departamento de Policía de Nariño, continuará realizando actividades de investigación que garantice la seguridad, el bienestar y la sana convivencia de los nariñenses.